Proyectando mínimo una asistencia de 15 mil asistentes, superando por mucho la del año pasado, que fueron 12 mil, por lo mismo de que se ha hecho una inversión mayor en tanto publicidad, producción y demás logística. Y pues en sí esta marcha, la diferencia de esta marcha y la del año pasado es que esta va a ser un homenaje a la comunidad trans. La comunidad trans siempre han sido históricamente los que han hecho las primeras marchas en todos los países, en todos los estados. Ellos son los que siempre han sacado la cara por todos nosotros y creo que nosotros como comunidad les debemos eso. Tenemos una deuda histórica con ellos y ellas y pues esta marcha va a ser un homenaje. La consigna de este año va a ser ley de identidad de género. Ya estamos transmitiendo libertad, amor y respeto. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando con esta marcha, más allá de la visibilización, el evidenciar que los crímenes de odio siguen pasando, el evidenciar que hay discriminación todavía en la sociedad poblana. Pero a nivel nacional, ahorita Puebla ocupa el cuarto lugar entre todas las marchas de diversidad sexual del país. Y yo creo que como colectivo, como comunidad poblana LGBT, estamos muy contentos de eso y esperamos poder estar un pasito adelante de todas las que estamos ahorita como compitiendo. Al final de cuentas la lucha es nacional y aquí no hay competencia, pero siempre hay una sana rivalidad que hace que nos superemos cada vez más. Intentemos siempre congregar más gente y se van a sumar estados como lo que son Veracruz, Tlaxcala, van a tener contingentes porque al final de cuentas aquí es sumar voluntades y seguir creciendo como movimiento.